Los papás de Emanuel no salen del asombro después de recibir la llamada de un primo quien les anunció que a su hijo lo había mordido el pitbull de un vecino. Yo casi me muero, yo casi me muero. Yo lo único que hice fue llorar, unos nervios y temblaba y lloraba, no sabía qué hacer. Aún más devastados se sintieron cuando llegaron al hospital y vieron las heridas en el brazo derecho, las orejas, la espalda y el rostro de su amado hijo. Y cuando lo vino, pues a mí se me desgarrió el alma, es que mi niño es mi vida. Una lección de valentía les dio a estos dos padres su pequeño Emanuel. Mi niño decía, papá no llores, no llores, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Y él siempre, la mentalidad que ha tenido que él es un superhéroe y en el momento se estaba portando como tal. El 19 de julio de 2002 y con el objetivo de poner orden al peligro que genera para la sociedad la presencia de estos caninos, el entonces presidente Andrés Pastrana sancionó la ley 746 de 2002 que regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características. Luego de episodios como el de Emanuel y el de una menor de 8 años atacada por otro perro en el municipio de Remedios, las autoridades hacen un llamado para que los dueños de estos caninos garanticen los elementos de protección para que sus mascotas no sean un peligro para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.